La gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad están invitando a la población vallecaucana mayor de 18 años que esté desempleada para que se acerquen los días 23 y 24 de noviembre a la plazoleta de San Francisco frente al edificio de la gobernación para que utilicen gratuitamente los servicios de la oficina móvil de la Agencia Pública de Empleo del SENA. En este momentico tenemos 312 vacantes, guardias de seguridad, auxiliar de almacén de bodega, cajero de supermercado, tenemos electromecánico, asesor comercial, panadero, dentro de otras muchas vacantes que hay. Este jueves 24 de noviembre se complementa esta jornada con la micro rueda de empleo que se llevará a cabo en la Agencia Pública de Empleo del SENA ubicada en la calle 23 Norte, número 2N38. Ahí van a estar los empresarios haciendo procesos de selección y acercamiento entre el empresario y los buscadores de empleo. Este tipo de estrategias de la gobernación del Valle y el SENA tiene como objetivo generar empleo a la población vallecaucana desempleada. Primero la orientación necesaria para poder aplicar a las vacantes que hay disponibles en el momento y pues es una gran oportunidad para las personas que estamos desempleadas, estamos buscando orientación en nuestro mundo laboral. Es muy bueno que la gobernación crea estos programas porque hay gente que no sabe la información que dan allá y pues muy bien, muy bien que difundan y que se acerque a la comunidad, a la entidad del gobierno. El Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hicieron el lanzamiento de la campaña Las drogas pueden cambiar tus planes, metele mente y decide como parte de la estrategia que busca aterrizar esta iniciativa de prevención a la realidad de los jóvenes vallecaucanos. Este tipo de campañas que buscan la promoción de la salud, evitar el consumo y que fue creada a partir de los jóvenes nos va a permitir que en el propio lenguaje de los jóvenes podamos difundir la necesidad de realizar más actividades que desincentiven el consumo. La marihuana, los derivados de los opiáceos y la cocaína, así como el consumo de alcohol y tabaco, están entre las sustancias más consumidas por los jóvenes. Con el propósito de disminuir los indicadores se realizan proyectos previos en Cali y Pradera. Este año nosotros hicimos un censo, 1.700 estudiantes, nos arrojó el 53% de que algunos de esos jóvenes habían hecho algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas y que gracias a Dios a través de este mismo proyecto vamos a poder nosotros empezar a mitigar. Es muy importante trabajar en mostrarle más que todo a la población juvenil nuevas alternativas para que ocupen en una actividad positiva su tiempo libre. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito priorizó cinco regiones. Esta campaña tiene el objetivo de identificar cuáles son las condiciones propias del Valle del Cauca y de esos municipios para plasmar una campaña de prevención universal de acuerdo a Silvio Sincrancia. La campaña cuenta con cinco piezas audiovisuales y tiene como aliados a figuras de la región como Jaqueline Rentería, Adriana Santa Cruz, William el Toro Zapata y Yuri Alvear. Un seguimiento para ellos sospechoso de hombres motorizados e integrantes del campamento por la paz denunciaron sus voceros ante la gobernadora del Valle durante el encuentro que sostuvieron en la plazoleta de San Francisco donde además se les brindó más garantías y apoyo. Un compañero de la Unicatólica presentó una denuncia sobre un seguimiento que le habían hecho por el sector de la clínica Farallones. Le presentamos la denuncia a ella porque acá en la fiscalía no se la recibieron. Yo voy a hablar con el director seccional de fiscalías para que le reciba la denuncia y así de esa manera hagan las investigaciones correspondientes. El campamento por la paz se declaró preocupado, mientras la gobernadora reiteró además el apoyo de la Secretaría de Paz. Todos estamos buscando un mismo objetivo y que empiecen ya a buscar a uno de nuestros compañeros, ya es de preocuparnos. Se haga un llamado pues a las autoridades, a todas las autoridades del país y en particular de la región para que rodeemos con garantías, con seguridad, con condiciones a los líderes sociales para que sigan adelantando su ejercicio de liderazgo y para que sigan también promoviendo el fortalecimiento del proceso de paz que está en curso. El gobierno del Valle considera que brindar garantías a ejercicios como el campamento de paz contribuye a crear un clima de convivencia y a promover procesos de paz territorial. Con un acuerdo por la seguridad de las mujeres en el Valle del Cauca entre el gobierno departamental y la policía se conmemora en la región el día de la no violencia contra la mujer. El próximo 25 de noviembre vamos a hacer la firma del acuerdo con la policía para que ellos mejoren el protocolo de atención, para que ellos se apersonen de ese protocolo hacia la mujer y hacia la comunidad LGTBI. Ese acuerdo lo vamos a firmar en presencia de la señora gobernadora. La secretaria de la mujer recordó que desde el comienzo de esta administración se viene trabajando de manera articulada con la policía, fiscalía y las comisarías de familia. Iniciamos este gobierno, la señora gobernadora ha tenido ese compromiso y nos ha pedido a las instituciones encargadas de que garanticemos una vida libre de violencias para las mujeres. Una de las prioridades, manifestó la funcionaria, es la sensibilización de las rutas de atención en cada municipio. Que las rutas de atención sean eficaces, sean eficientes, la fiscalía, la policía nacional y las comisarías de familia están dando todo lo mejor para que estas rutas sean eficientes y positivas. La violencia contra la mujer ha dejado este año 124 víctimas mortales sin contar las constantes agresiones por lo que la secretaria de la mujer del valle expresó su preocupación e invitó a la comunidad para que asista a este evento que se realizará a las 2 de la tarde en el Parque de las Orquídeas. ¡Gracias!